Música 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 Bueno mis hermosísimas y amicopros ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien Porque ya casi después de medio año de ausencia Pues ya regresamos otra vez a las andadas A subir videos, a grabar zonas de Catepec Cines, parques, centros comerciales Y pues si se puede uno que otro lugar Un establecimiento de comida Porque se ve que jala gente Los lugares donde venden comida Entonces espero poder ir a grabar Pero el asunto de este video Es el por qué no subí video Por casi medio año Ya seis meses, que rápido se pasa el tiempo Pero la verdad no he subido video Porque pues no tenía con qué grabar videos Este teléfono lo tengo más o menos Desde hace como dos meses Y por qué no subía desde hace dos meses Pues estaba pasando por una situación Entre comillas complicado Porque pues se atravesaron cosas O sentimientos en el corazón Mi cabeza pues nada más No tenía, cómo decirlo Pues lugar como para pensar en otras cosas Más que en las cosas que estaba viviendo Ahorita en este momento Me encuentro en la sierra de Guadalupe Una vez más Hace ya medio año que no venía para acá Y pues se encuentra seco ¿Por qué grabo en este lugar? Pues porque a partir de que vine la última vez aquí Por eso dejé de subir videos Porque lo que les voy a contar Precisamente fue en este lugar Lo que me pasó Y por lo cual dejé de subir videos Por andar de loquillo O andar de tonto Yo tenía dos teléfonos Tenía un Samsung A32 Y tenía un Xiaomi Redmi 5 algo Así que ya era viejito Es con el que empecé el canal Con el cual empecé a grabar videos Y pues me di a conocer Con ese teléfono Un azulito Y ese sí me dolió mucho Que me lo robaran Precisamente por eso dejé de subir videos Y el Samsung me lo compré Pues porque quería mejorar la calidad de video Pues tiene mejores cámaras se supone Por eso pues también me lo robaron Y dejé de subir videos El primero que me robaron fue el negro El Samsung Y ese por andar de loquillo En la calle me lo robaron No voy a dar tantas explicaciones Tantos detalles Pero me lo robaron en la calle El segundo Fue precisamente por venir a este lugar El cual yo quisiera darles un consejo O por lo menos unos tips Para por si quieren venir a este lugar Pues no les agarre de sorpresa Iba a ir al mirador El que está Están las antenas de Televisa Yo pensaba ir hasta allá a grabar Y pensaba quedarme en la noche Porque incluso había comprado una lámpara Y le había comprado sus baterías así intercambiables Tenía tres baterías Más la que tenía de lámpara Entonces dije pues un buen video en la noche Quedaría bien chido El chiste que me fui Ahora sí que la entrada aquí por San Cristóbal Miren de hecho ya Estoy en el ¿Cómo se le llama? En la entrada En el arco de este lugar Yo por aquí subí Me fui por todas las venitas Y me fui por ahí atrás Era como la una o dos de la tarde Cuando empecé a subir Ya casi llegar al mirador Porque casi exactamente a las tres fue lo que Lo que ocurrió Lo que me pasó ahí en las antenas Entonces eran como una o dos de la tarde Que empecé a subir Ya cuando estaba a punto de llegar a las antenas Había dos personas En total fuimos tres Los que fuimos víctima De un robo aquí en la Sierra de Guadalupe Y ahí estaban pues viendo las letras Y en eso Llega una persona así por detrás Pero encapuchada Tenía un Un pasamontañas negro Y en eso Del otro lado así del cerrito Iban subiendo otras dos personas Pero igual así con pasamontañas Pero pensábamos que estaban subiendo Pues de correr ¿no? Personas normales Pero de eso también Tenían pues un cuchillo Yo le puedo llamar cuchillo No era navaja Era muy grande para ser una navaja Era un cuchillo pues que Treinta centímetros Y el primero que nos abordó Tenía una pistola Y esa pistola pues también se veía como Buena Ponerla así entre comillas Porque igual toda negra Y se veía así cuadradilla Yo desconozco de armamento Pero sí se veía como de De policía O de un servidor público Pues no se veía una pistola Cualquiera Y pues ya nos dijeron Que no hiciéramos nada Que pusiéramos las manos atrás Y yo enseguida bajé mi mochila Porque lleva mi mochila Entonces yo bajé mi mochila Y pues ellos me dijeron Que no hagas nada hijo De quien sabe qué Pero yo nada más quería bajar mi mochila No pensaba forcejear ni nada Y al bajar mi mochila En una mano tenía mi tripié Y el teléfono Y lo puse arribita de la piedra Y luego me bajé la mochila Y ya puse las manos en la nuca Y me dijeron Agárrense del pantaloncillo Uno detrás del otro Así Como en fila india Uno detrás del otro Nos dijeron que camináramos Que nos fuéramos hacia cierto lugar Unas hierbas Y nos desviaron del camino Y dice Ínquense Y pues yo la verdad Si sentía que Que ya Hasta ahí llegaban Mis últimos momentos Yo la verdad Si estaba espantado Pero estaba tranquilo No estaba así como Bloqueado Ya después de que nos dijeron Ínquense Y dice Acuéstense boca abajo Con las manos en la nuca Yo siento que Tenían como una táctica Tipo policial Pues se ve que habían trabajado Algo de ese estilo De custodios O no sé Porque El habla también Se les escuchaba así Y en la forma de Cómo interactuaban con nosotros Y ya estábamos boca abajo Nos dijeron Que 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 estábamos haciendo ahí Si teníamos drogas Si nos drogábamos Con quien íbamos Como que nos cuestionaron Y pues sí Nos preguntaron varias cosas Y empezaron a revisar Nuestras cosas Dijeron que No nos iban a hacer nada Que no nos iban a robar nada Cosa que fue mentira Que si nos robaron Pues las cosas de valor Ya de que Empezaron a revisar Nuestras cosas Empezaron a Pues a desbloquear Los teléfonos Y empezaron a preguntar Por cuentas Google Contraseñas Me imagino que Todo eso lo pidieron Como para poder Desbloquear los teléfonos Y poderlos formatear Yo la verdad Si me preocupé mucho Porque En el teléfono Pues tenía mis cuentas De Google De YouTube De La cuenta del banco Y dije No ya valió Pero Al parecer Nada más los querían Para formatear Los teléfonos Porque ven que Luego se bloquean Por cuenta Google Entonces imagino Que eso lo querían hacer Eliminar esas cuentas Pues para que Los teléfonos Estuvieran Pues sin problemas Para poderlos vender Yo supongo Pero uno de ellos Llevaba Un iPhone Y con él Si fue Con el que Con el que Batallaron un poco Porque es más complejo El iPhone A un Android Yo en serio Que ya sentía Que me sentaban Me daban un Un cuchillazo En la costilla O un plomazo En la cabeza Porque sí O sea Se escuchó Ese cuando Le hacen La carga A la pistola Y sí La verdad Que sí Me espanté Antes de seguir Contando mi Story time Por qué no Subí videos Quiero mostrarles Que acá arriba Del cerrito Está bien Seco Y solo Nada más He visto bajar A una persona A ver más adelante Me cansé a ver Dos personas Pero Ya no está No sé si era Hasta allá O no Porque ni siquiera Está la cruz Al parecer No hay nadie Que me esté Esperando acá arriba Ya voy a llegar No hay nadie Creo que podré Grabar a gusto Sin que nadie Me esté observando Está un poco Como medio nublado Pero es como vapor No es contaminación Porque no se ve negro Se ve como grisecito Voy a investigar En qué fecha Suben la cruz O pónganme En los comentarios Qué fecha Suben la cruz Para venir A grabar Estaría bueno No se ve nadie Que venga detrás De mí No ¿Dónde estará Mi amor? ¿Dónde se encontrará? Bueno Como les seguía contando La verdad que sí tenía miedo De que me fueran Pues ahí A terminar Porque Yo sí los veía Con las intenciones De que nos querían robar Y nos iban a A chingar ahí Porque Uno de ellos dijo No hagan ni una pendejada Porque aquí mismo Los torcemos Y aquí mismo Los enterramos Y si aquí no hay Quien nos escuche Pero lo dijo así como Con una voz así de Pues sí Es en serio Y sí La verdad sí me espanté Ya estuvimos ahí Como una media hora Yo creo Pues ellos con toda la calma Del mundo Sacando las cosas Revisándolas ¿Quién nos va a ver ahí? Fíjense Creo desde aquí Se alcanza a ver El mirador Si ya desde aquí Si gritas No creo que te escuchen Acá abajo Ahora imagínense Estar hasta allá A ver si se alcanza a ver Creo se alcanza a ver Miren Es Ese puntito Chiquitito A ver si alcanza A señalar con mi dedote A ver No está mi dedote Acá está mi dedote Es ese puntito Que se ve Porque aquí en seguir Están las antenas Y ese es el mirador Hasta allá Fíjense Qué distancia es O sea Si es algo de distancia Imagínense Pues por más que grites O pidas ayuda Pues realmente No va a servir de nada Y pues allá arriba No sube casi gente Porque es muy pesado Y normalmente suben En estas áreas En las entradas Y pues ese día Me quitaron mi lámpara Me quitaron Unos binoculares Que tenía El teléfono Dinero Y pues ya Yo no tenía mucho A los otros Si les quitaron Pues dinero Sus teléfonos Y no sé Que otras cosas Porque entre ellos Sabrán que habrán traído Pero supongo Que si les quitaron Más que a mí Pero yo supongo Que si hubiéramos ido O hubiera estado Una muchacha ahí Yo siento que Pues hacen cosas Que no deberían Porque si estaban Medio Medio loquillos Que según Están peleando la plaza No sé si se quisieron Acá pararse el cuello O no sé Pero Pues sí Siento que es un lugar Peligroso Hasta allá arriba Y vi el video De David Cuando fue a acampar Yo dije No pues ojalá Y no le pase nada No le haya pasado nada Pero pues como vio el video Dije obviamente No le pasa nada Porque si subió el video Pero amigo David Si estás viendo el video Pues no te arriesgues tanto Porque si está Un poco peligroso Ya aquí La Sierra de Guadalupe Pues al parecer Ya asaltan Como si nada Porque hay gente Están varios Varios O sea varios O sea varios O sea varios Cuatro, cinco, seis Personas Y eso no les garantiza Que no los asalten Pero por lo menos Van ir un poco más seguros Y pues si vienen mujeres Pues es peligroso No vayan hasta allá arriba En serio No suban hasta allá Hasta las antenas Lugares donde no los pueden Pues ubicar También porque hay gente Que se pierde aquí No sé cómo se puede perder Aquí la gente Pero yo la verdad Yo ya no vuelvo a subir A este lugar Si quedé con un mal sabor De boca Aquí en la Sierra de Guadalupe Era un lugar muy bonito Pero pues ya Ya dejó de ser eso Desde ese momento Que me quitaron Pues mi único teléfono Que tenía Pues ya no subí videos Ya ni siquiera Les pude explicar El por qué no he subido videos Qué es lo que pasó conmigo Porque veo en los comentarios Que muchos dicen Que después de que me pasé Para Jardines de Murielos Que es por allá Pues que me desaparecieron Me robaron O algo me había pasado Pero no realmente No me pasó nada Sigo bien Estoy con vida Pues un poco más flaco Por lo mismo De todo lo que he pasado Mi cabeza está dando vueltas Y el estrés Y todo Entonces pues eso También como que Te chupa Pues aquí estamos amigos No me ha pasado nada Pues ahorita ya Con el teléfono Pues voy a empezar a grabar Ya no vivo en Jardines de Morelos Yo que más hubiera querido Estar todavía En Jardines de Morelos La verdad que ahí Pasé pues Otra etapa de mi vida Que la verdad voy a recordar Toda mi vida Pues pasé muchas cosas Que pues no pude grabar Porque no tenía teléfono Pero me hubiera encantado Grabar todo lo que pasó allá Pero Por algo pasan las cosas Y pues va a pasar Lo que tenga que pasar Y pues pasó Ya no Ya no Ya no pude estar ahí Más tiempo La verdad que sí Extraño muchísimo Estar allá La gente con la que convivía Y pues mencionando esto Pues que yo quisiera mandar Pues una disculpa A Pelón A su carnal A su mamá Por no avisar Y pues salirme sin avisar Sin decir nada Pero realmente Yo ya no podía Ya no podía estar ahí Y pues nada más Era una cosita De nada Que detonara Para salirme de ahí Yo la verdad No quería Sí Todavía Siento feo Siento feo haberme salido Pues la verdad Fueron buenas personas La neta No tengo nada Que hablar mal de ellos Fueron unas excelentes personas Y pues ni modo Pasó lo que tenía que pasar Dejé a una persona Muy importante Que pues yo Pues yo Yo quería que Que fuera una Parte de mi vida Algo Algo chido Pero desgraciadamente No fue así Y Ni modo Pues la vida sigue A seguirle echando ganas Y pues de hoy en adelante Vamos a grabar unos videitos A ver que es lo que sale por aquí Ya me tomé dos semanitas De vacaciones Para despejar mi mente Para estar más tranquilo Entonces amigos Aquí le seguimos dando Y pues nos estamos viendo En un siguiente video Bye bye